Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de fichamos y chetamos. En este caso estamos con un lateral izquierdo de Langer, de la liga francesa. Se llama Rajan Adnoyi, es un jugador de ascendencia magrebí y bueno, pues le tenemos en Francia rindiendo un nivel espectacular. Si echamos un vistazo a los números en PES Data Base, pues tenemos que a nivel 1 está con una media de 74 y llega hasta 90 después de 64 niveles. Tiene combinación de 20% con liga francesa, lateral izquierdo y efecto, pero bueno, yo recomiendo sacar el representante de Angers, de dos estrellas, que no es especialmente caro, tanto el de 2 como el de 3 y bueno, podemos juntar unos cuantos repetidos y a ver hasta donde nos sube. Vamos a utilizar este lateral fundamentalmente para el equipo de dos estrellas, dos estrellas, porque me ha dado la hora por jugar con dos estrellas, a pesar de que hay muy poca gente que a estas alturas del juego ya juega en dos estrellas. Y bueno, pues si lo subimos mucho, pues a lo mejor van tres estrellas y si se queda a la mitad, que yo es lo que creo que se va a quedar a la mitad, iría a dos estrellas. Insisto, este jugador llega hasta 90, bola negra, pero bien bola negra. Así que es cierto que esos 64 niveles que hay que subirlos, pero bueno, que es un jugador que en cuanto a velocidad y estadísticas, tanto velocidad como aceleración queda bastante curioso y sus estadísticas son bastante buenas. Así que vamos a intentar chetarlo, a ver hasta donde sube. Mira, aquí tenemos uno, ¿qué tenemos aquí? Dos, tres y cuatro. Pues cuatro se van a quedar. Pues muy bien, pues cuatro. Mira, llegaría hasta nivel 23 si no multiplicara nada. Y bueno, pues bien, interesante. Vamos a ver dónde puede quedar este jugador. Vamos a ello. Bueno, 65.000, pues mira, 84 de media, casi bola negra y se va a quedar muy bien, muy bien, muy bien. Ya vemos que la velocidad y la aceleración la tienen bastante en condiciones, los números bastante buenos. Va a ser un bronce y bueno, resistencia 83, va a subir un poquito más. Pero fijaros, ya nivel 40, muy bien, se va a quedar muy bien, nivel 41, genial. Muy bien, resistencia 84, equilibrio 83, muy importante. La velocidad y la aceleración bastante correctas para ser un lateral. Potencia de tiros no me interesa mucho porque mis laterales apenas suben. Efecto 83, bueno, pasa bombiado 80, ¿vale? Control de balón, regate, conservación de balón. Bien, vamos a dar un vistazo a la carta de este jugador. Ya le tenemos ahí bloqueado. Fijaros, regularidad 5 de 8, 18 añitos solo, un sub 23 para los que busquen jóvenes promesas. Lateral ofensivo y bueno, pues en cuanto a habilidades, pisar el balón, disparo ascendente y pase cruzado. Habría que añadirle alguna más, a ver las que nos tocan y tal. Pero bueno, yo creo que es un jugador, fijaros, una media 84. Yo creo que ha quedado bastante curioso para un 2 estrellas, ¿eh? Tengo que hacer encaje de bolillos ahí porque me paso de la línea, pero bueno. Creo que es un buen lateral, le quedan todavía unos cuantos niveles por subir, unos 23 niveles por subir. Y creo que este chaval en bola negra y con una media de 90 puede ser espectacular. Así que chicos, hasta aquí la recomendación de hoy. Este Rajana Ennogui de Langeur, lateral izquierdo, muy jovencito. Y bueno, pues espero que os guste. En cuanto a recomendaciones y scouting de jugadores, pues estamos ya empezando a recortar. Dentro de poco ya dejaremos de subir vídeos de lo que es scouting de jugadores. Creo que la mayoría de vosotros ya tienen los equipos completamente hechos. Aunque bueno, siempre hay que traer alguna pincelada porque de cada año que viene, pues bueno, que vaya sonando algunos jugadores que pueden ser muy interesantes para el PES 21. Y nada, pues chicos, muchas gracias por estar ahí, por las visualizaciones, por los likes, si os ha gustado, pues un pulgar arriba siempre viene bien. Me dejáis en la caja de comentarios lo que os parece este jugador. Si lo habéis utilizado, si no lo habéis utilizado, etc. Procuro responder lo más breve, con la brevedad, más rápido posible. Y nada, pues chicos, que acercaros a vuestras autoridades competentes allí donde estéis. Y bueno, pues entre todos a ver si somos capaces de llevar esta situación un poco mejor. Lo dicho, un saludo, mucha suerte, mucho fútbol y a por todas. A Ryan Anouye, un gran central para el equipo de dos estrellas.